¿Respondieron 12? Bien. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, pues ustedes saben que esta es 1 por 2 a la 3 más 1 por 2 a la 0. Pues ya me salto los ceros porque pues no hay mucho que hacer ahí. Entonces, 1 por 2 a la 3, 8 más 1, 9. Esta de acá sería 10 por 16 a la 3 más el D vendría siendo 13 por 16 a la 3. Es porque A es 10, D es 11, C es 12, D es 13, más 16 a la 3, 16 a la 2, más 1 por 16 a la 1, más 2 por 16 a la 0. Este de acá sería 8 por, perdón, 7 por 8 a la 3, 7 por 8 a la 3, más 1 por 8 a la 2, el 0 menos alto, más 4 por 8 a la 0. Este es 1 por 8 a la 3, más 2 por 8 a la 2. Y este de aquí sería 1 por, como son 6, 2 a la 5, más 1 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1. Me estoy saltando lo que son ceros. Entonces, pues aquí está, da 9, 44,306, 36,52 y 640 y 46 a la 10. Vamos a ver las respuestas. 9, 44,000, bueno. Tuviste un error en la segunda. En la tercera, 512, no sé dónde salieron. 9, 44,306, bien. 3,600, no, 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 porque con 0, entonces hay un problema en la calculadora, Juan, porque es que 0 por cualquier cosa siempre te va a dar 0. Entonces, revisa de pronto los cálculos, de pronto escribiste alguno mal. Ah, bueno, ya eso es otro cuento. No, no, pero bueno, qué bueno que detectaste tu error. 3,652, 640 y 46, perfecto. Bueno, José le faltó. Guau, 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 ta, 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 44,306, muy bien. 9, 3,652, 640 y 46, muy bien, Felipe. Muy bien, M, perfecto. Este de acá es 46, M. La única, único error. Juan Sebastián, 9. 44,306. 3,652, perfecto. El otro es 640, muy bien, y 46, perfecto. Bueno, hizo el primero, hizo el primero, 9, 9, 9, 9, 9, solamente hicieron el primero. Bueno, realmente participaron apenas 4, pero algunos me dicen que tienen mala conexión. Vale, muchachos, entonces, de acuerdo al ejercicio que hicimos, ¿tienen alguna duda? Muchachos, ¿tienen alguna duda? ¿De cómo se trabaja esto? ¿De cómo pasar un número de cualquier base a base 10? Bueno, usted dice que no. ¿Alguien más, muchachos? Ah, bueno, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, pues, tomémonos los primeros 15 minutos de descanso. Recuerden que, pues, estoy usando la fórmula... Dígame. ¿Cuáles tres números? Esperen un momento, bajo un animal. ¿Cuál es tres números? A ver, miro. ¿Por qué si son tres números, se empieza hablando por el número anterior? Porque es que el primero se eleva a la cero. Este se eleva a la uno, a la dos y a la tres. Hay cuatro números y el primer número se eleva a la tres. ¿Por qué contamos desde cero? Le contamos desde cero, Juan. O sea, si es, por ejemplo, este. Este eleva. Este es por dos a la cero. Dos a la uno. Dos a la dos. Y dos a la tres. Sí, es por eso. Es, por ejemplo, en base a diez. Por ejemplo, 535. Esto es diez a la cero. Diez a la uno. Y diez a la dos. Bueno, esto es en base a dos. Esto es en base a diez. Es por eso. Se da cuenta desde cero. O sea, el primer número se eleva a la cero. Y el... Exactamente. Bueno, muchachos. Entonces, nos estaremos viendo a las nueve y dos. ¿Listo? Entonces, tomen un cafecito o algo así. Yo, evidentemente, voy a ir a tomar una laratadina. Entonces, ya regreso. Bueno, pues, muchachos.